Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las ofertas semanales que hice en Publix esta semana. Mis ofertas semanales comenzaron hoy que es jueves y terminan el próximo miércoles. Como siempre menciono, revisen sus ofertas semanales, ya que en ciertas ciudades, en ciertos estados, las ofertas semanales comienzan los miércoles y terminan los martes. Antes de comenzar, quiero decir una cosa. Cuando yo pongo algún video, ya sea de los top 5 ofertas o de alguna promoción, la razón por la cual lo hago es para que otras personas lo vean. Yo no hago todas las compras que anuncio porque hay veces que no es una oferta para mí porque mi familia no la utiliza o porque no lo necesito en el momento. Dejando comentarios diciendo que prefieren ver la compra, está bien, pero lo veo un poquito grosero porque yo no hago todas las ofertas. Así que por eso que pongo las top 5 ofertas porque son muy buenas ofertas, pero a veces yo no las hago todas y quiero que alguna persona que tal vez necesite ese producto tenga la ventaja de saber que hay una oferta para ese producto. Por eso hago ese tipo de videos. Ok, vamos a comenzar. La primera oferta que hice fue de las barritas de Neutrogena. Son las barras para la cara. Están a precio regular en mi tienda a 2 por 6 dólares o 3 dólares cada uno. Utilicé este cupón de 3 dólares en la compra de uno que imprimí, creo que la semana pasada, de 3 dólares en la compra de uno en Coupons.com. No sé si todavía está disponible, pero si lo he podido imprimir, buen cupón. Luego de este cupón sale completamente gratis. La siguiente oferta que hice fue de los platitos de Dixie. Están a precio de oferta compra de uno no gratis. Por los dos fue 3 dólares con 29 centavos. Utilicé dos cupones de 75 centavos en la compra de uno, bajándolo a 1 dólar 79 por los dos, que me parece excelente. Es un cupón que pude imprimir porque fui a la página de Dixie y puse mi información en el correo electrónico. Y en unos minutos me mandaron el link para imprimir ese cupón. Si no quieren hacer eso, entonces hay un cupón que está en los inserts. Dejaré la información en la descripción de 1 dólar en la compra de dos. Todavía saliendo a una muy buena oferta. La siguiente oferta que hice fue de los aguas de Voss. Es una oferta no anunciada. Estos son las de 500 mililitros o 16.9 onzas. Están a precio de oferta a 4 por 5 dólares. Hay un nuevo cupón que salió en Coupons.com de 1 dólar 50 en la compra de dos. Así que utilicé dos de esos cupones, bajando mi total a 2 dólares o 50 centavos cada uno, que me parece excelente, especialmente por ese agua. La siguiente oferta que hice fue de las pizzas DiGiorno. Compré tres, solamente ven uno, pero compré tres. Están en precio de oferta a 5 dólares cada uno. Así que por los tres fue 15 dólares. Utilicé el cupón que está disponible, no sé si todavía está disponible, de 6 dólares en la compra de tres pizzas DiGiorno. Bajando mi total a 9 dólares o 3 dólares cada uno. Excelente allí. La siguiente oferta que hice fue de estas salchichitas, aquí para que lo vean. Y es de las 13 onzas. Aquí está. Están en precio de oferta no anunciada a 3 dólares con 50 centavos o 2 por 7 dólares. Utilicé un cupón que está localizado en el libro verde de 2 dólares en la compra de uno. Ese cupón solamente tiene un límite de uno por persona. Y también utilicé un cupón digital de 1 dólar 50 en la compra de uno. Haciéndolos completamente gratis. Así que buenísima oferta allí. Asegúrense de revisar su cuenta en Publix.com y agreguen ese cupón. Y utilicen el cupón del libro verde. La siguiente oferta que hice fue de las Turkey Burgers de Jenny O. Están en precio de oferta compra 1-1 gratis. En mi tienda están a 8 dólares con 99 centavos. Así que por 2 fue 8.99. Utilicé 2 cupones de 1 dólar en la compra de uno. Bajándolo a 6.99 por los 2. O 3.50 cada uno que me parece excelente. Más hay un rebate o un reembolso en Ibarra de 1 dólar 10 en la compra de uno. Que lo puedo agregar hasta 5 veces. Así que bajando mi total aún más. Que es excelente. La siguiente compra que hice fue de los helados de Ben & Jerry's. Son las que vienen con 3. Estos paquetos bien pequeños de 3. De 9 onzas. Están en precio de oferta compra 1-1 gratis. Por los 2 fue 4.99. Hay un cupón nuevo en Coupons.com de 2 dólares en la compra de uno. Utilicé 2 de esos cupones. Bajándolo a 99 centavos. O 50 centavos por cada paquete. Excelente allí. Ahora si no pueden imprimir ese cupón. Hay un cupón en los inserts de 1 dólar 25 en la compra de uno. Así que pagarían un poquito más de su bolsillo. Pero aún así una excelente oferta. La siguiente oferta que hice fue de la carne molida. El pavo molido de Jenny Oh. El precio regular es 4.99. Sin embargo esta semana están en precio de oferta 2.99. Utilicé ese cupón que había imprimido de 1 dólar 50 en la compra de uno. Bajándolo a 1 dólar 49. Así que excelente oferta. Y esta es la de 1 libra. La siguiente oferta que hice fue de los del yogur o la leche. El smoothie de Lifeway. Están en precio de oferta compra 1 o 1 gratis. Decidí comprar 2. Haciendo mi total 3 dólares con 50 centavos. Utilicé 2 cupones de 1 dólar en la compra de uno que salió de los inserts. Bajándolos a 1 dólar 50 o 75 centavos por cada uno. Que me parece excelente. Y la última oferta que hice. Yo tenía un cupón pero no lo llevé. Porque cuando voy a la tienda siempre voy con los cupones de las ofertas que hago. De la lista que hago. Y vi que el Lowana. El aceite vegetal está otra vez a precio de oferta no anunciada a 2.99. Así que si todavía tienen ese cupón de 1 dólar 25 en la compra de uno. O si todavía está disponible. Les saldría a 1 dólar 74 luego del cupón. Buenísima oferta para aceite vegetal. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.